La cantidad de aficionados de Nuevo Laredo, Tamaulipas, porque Saúl Montana estaba quizá en la pelea más importante de su carrera, frente al dos veces campeón del mundo, el tailandés Benis Borkorzor, que venía de perder frente al tremendo campeón del mundo, Rafael Herrera, por la vía de la larga ruta en pelea de campeonato mundial de peso gallo, allá en el fórum de Inglewood, California. Saúl Montana se quería salir, pero la dilatada experiencia del tailandés, y estaba cortado, estaba cortado Saúl Montana del párpado superior derecho, y allá en Monterrey, Nuevo León, había una gran expectación, porque era la tercera pelea frente a boxeadores nacionales, la primera de Borkorzor, había sido frente a Julio Guerrero, allá en Tijuana, Baja California, y el 23 de febrero de 1974, nos hace recordar que esta imagen tiene 10 años y 6 meses, marcando con la mano derecha el tailandés, choque de cabezas, y la derecha, en forma de volado sobre la cara de Montana, y Montana estaba cambiando el perfil. La pelea número 24 para Saúl, que aquí lo sorprendían de mano derecha y de mano izquierda sobre la cara, y el tercero sobre la superficie de Monterrey, Nuevo León, se estaba interponiendo. Ahí estaban en el círculo televiso de la acción, Montana tenía que retroceder, estaba cortado del párpado superior derecho, y el pupilo de Chana Tupkeón, el tailandés, se llevaba derechas a izquierdas. Hemos de recordar que este tailandés había vencido ya a Betulio González en Bangkok, y aquí, algo pocas veces visto, el manejador se estaba metiendo para que Saúl Montana no cayera, y esta era la decisión, la victoria más importante en la carrera de Saúl Montana, frente a Benítez Borcosor, venciendo por la victoria de la larga ruta, y era la locura en Monterrey, Nuevo León. Saúl Montana en la victoria más importante de su carrera, él había perdido frente a Air Larch, a José López, a Gabi Ruiz.